Gambeteros, sabemos que los mundiales siempre sirven para que jugadores poco conocidos destaquen ante el gran público o para que buenos jugadores terminen de posicionarse entre los grandes. Y en Qatar 2022 no ha sido diferente, por eso te traemos en este video los 9 cracks que aumentaron su valor durante la Copa del Mundo. Jude Bellingham firmó un mundial increíble y con sus 19 años es objetivo de los más grandes clubes europeos. El box-to-box inglés brilló por su esfuerzo y calidad en el torneo y anotó su primer gol ante Irán en la fase de grupos. Le costó 25 millones de euros al Borussia Dortmund en 2020 y según Transfer Market, su valor ya se sitúa en los 100 millones de euros. Cody Gappo es uno de los jóvenes que más se han revalorizado en las últimas semanas gracias a su enorme nivel con Países Bajos en el torneo. El delantero de 23 años anotó 3 goles en la Copa del Mundo y demostró que sus espectaculares números con el PSV esta temporada no han sido casualidad. Según Transfer Market, su valor está en 45 millones de euros, aunque seguramente el que se lo lleve termine pagando bastante más por sus servicios. Julián Álvarez tuvo uno de los mejores partidos de su carrera en las semifinales ante Croacia y en Qatar le ha dado la razón a Pep Guardiola, quien apostó por él hace un año. Cuatro goles y una asistencia lleva a la araña en el torneo, cifras de verdadero crack y además se ha convertido en el gran socio de Leo Messi en busca de la tercera estrella para la albiceleste. Será tarea casi imposible sacarlo del Manchester City, pero su valor ya se sitúa en 32 millones de euros y está en pleno ascenso. Mohamed Koudouz es otro de los jóvenes que brillaron con luz propia en este Mundial. El gané ratificó su buen nivel en la Champions League con el Ajax durante la temporada y anotó dos goles que pusieron a soñar a todo un país, aunque finalmente quedaron eliminados en el último partido de la fase de grupos. Según Transfer Market, Koudouz ya vale 15 millones de euros y seguirá subiendo. Una de las grandes sorpresas del Mundial fue Harry Zetard. El australiano fue el jugador de campo más alto del torneo y aprovechó su físico para ser uno de los mejores defensores de todo el torneo con Australia. Fue clave para que los zóquerús alcanzaran los octavos de final y según The Athletic, hay varios equipos de la Premier League dispuestos a pagar 20 millones por el central de 24 años en este mercado. Si hubo un jugador que conquistó las miradas de todos en octavos de final, ese fue Gonzalo Ramos. El delantero portugués de 21 años tendrá grabado en su memoria el 6 de diciembre del 2022 el resto de su vida, ese día en el que anotó un hat-trick ante Suiza en su primer partido como titular en un Mundial. No pudo repetir la dosis ante Marruecos en cuartos de final, pero sus goles no pasaron desapercibidos y según Transfer Market ya vale 24 millones de euros, aunque seguramente harán falta muchos más para sacarlo del Benfica, donde tiene contrato hasta el 2026. Con permiso de bono, el portero más destacado del Mundial fue Dominic Livakovic. El croata pasó de ser un completo desconocido por el gran público futbolero a una de las revelaciones del Mundial, sobre todo por su partido ante Brasil y su habilidad para atajar penales. Y si quieres conocer más sobre esto, checa este video que hicimos sobre él. Livakovic estuvo a punto de llegar al Manchester United en verano por 6 millones de euros, pero seguramente costará mucho más dinero al que quiera sacarlo del Dinamo Zagreb. Hubo muchas críticas cuando el Real Madrid firmó a Aurelien Chouameni por 80 millones de euros desde el Mónaco, pero entre las actuaciones con los blancos y el Mundial que está haciendo, ya quedan pocas dudas de que fue un gran acierto. El francés fue clave con su golazo para eliminar a Inglaterra en cuartos de final y Transfer Market ya le da precisamente el valor que pagaron por él en verano, aunque será muy difícil que cambie de club pronto. Acedin Ounay, también conocido como el 8 de Marruecos según Luis Enrique. El volante marroquí de 22 años jugaba en tercera división hace poco más de un año y le costó 350 mil euros al Angers de 2021. Cuéntanos Gambetero, ¿qué otro jugador te ha sorprendido en Qatar 2022? Gracias por ver el video.